muy buenas tardes les habla el ingeniero danilo mauricio del team río mar 38 vamos a estar trabajando las actualizaciones correspondientes a la semana para el hecho 638 del art club archive 213 estaríamos iniciando el jueves 22 de la semana pasada aquí en la foto número 1 podemos observar el proceso del replanteo de las placas conectoras para el anclaje con soldadura de las biguetillas del madera que conforman el pergolado del pasillo del menos 50 centímetros del ground floor esto en el pasillo de la cocina fría y el comedor aquí tenemos la disposición de todas las biguetillas que conforman el pergolado estas placas conectoras como como alejandro moreno está mostrando en la foto van a permitir el anclaje de la estructura de madera de la biguetilla con la estructura metálica que son las dos vigas en donde están soportadas todas estas estructuras de madera para darle así el empotramiento estructural que requieren para soportar cualquier tipo de evento ya sea por causas naturales o por causas accidentales sobre la misma también esto nos permite asegurar la durabilidad en el tiempo de la madera e incrementar el tiempo de vida útil del elemento que estamos utilizando en este momento debido a que la madera con el tiempo y con la inclemencia de la naturaleza tiende a sufrir cambios en su composición que afectan visualmente la estética de las estructuras que la conforman en este caso puede sufrir pandeo y eso afectaría inmediatamente lo visual del pergolado con el tiempo la humedad el calor todo hace que la madera se contraiga o se expanda en la foto 2 observamos la colocación de la placa de las placas conectoras que son estas que están acá estas placas son en toda la metálica son las que permiten formar la biguetilla como tal del que va a estar anclada directamente en la viga metálica y va a conformar el techo estas todas las metálicas tienen perforaciones con las que nosotros vamos a anclar la madera en este caso estamos utilizando seis perforaciones y creamos una especie de sándwich con dos piezas de madera y con la tola metálica en su interior como podemos observar acá entonces eso nos permite tener una estructura que visualmente es madera pero estructuralmente tiene una resistencia muchísimo mayor en la foto 3 observamos la excavación de la zapata de muro en el área de gazebo esta zapata es para un muro que vamos a estar construyendo que nos va a servir como muro de contención para todo el relleno que vamos a estar manejando el volumen de relleno que estaremos manejando en la zona del gazebo en la zona del deck próximo a la piscina para el día 23 estuvimos trabajando con la excavación con compresor para los registros pluviales en el deep garden número 1 como observamos aquí el personal de María Sedano en la foto 2 observamos el proceso de relleno nivelación y limpieza del deep garden número 3 esto es como resultado de que ya concluimos todas las labores de colocación de las tuberías de drenaje pluviales en esa zona entonces procedemos ya con la terminación tenemos que construir un drenaje pluvial pero lo vamos a hacer aprovechando la pendiente natural del terreno desde la zona de patio hacia la zona de jardín del deep garden en tal sentido no tendremos que afectar visualmente la estética del deep garden número 3 y por eso estamos haciendo ya el proceso de la limpieza y nivelación de la zona en la foto 3 observamos un poco de las actividades del equipo de Alejandro Moreno pequeño estuvieron haciendo trabajos de pulido cortes soldaduras aplicación de óxido anticorrosivo industrial y en las placas conectoras que estamos usando para los techos tanto las pequeñas de anclaje como las placas de toda la grande que son las que permiten formar la viguetilla y también la viga metálica para los techos que vamos a conformar en la zona de la marquesina. Ahora vamos a vamos a estar viendo ahora unos cuantos planos que nos van a mostrar una idea un poco más detallada de cómo es el proceso de la colocación de los tabloncillos o el machiembrado de madera en el techo inclinado del core en el menos 50 centímetros de ground floor. Esto realizado por nuestro contratista Johnny Quilomé y su personal. Aquí observamos cómo se está haciendo el movimiento, la subida de los tabloncillos hacia la zona donde vamos a trabajar. Específicamente estaremos trabajando en la zona de los vuelos que como le mostramos en las semanas anteriores son la zona que teníamos pendiente porque nos hacían falta las conexiones de las placas de tola que mostré anteriormente. Aquí observamos más detalladamente estamos trabajando en este techo y como podemos apreciar las partes de los vuelos tanto superiores e inferiores son las que se están completando. Una vez completado todo el proceso de la colocación del machiembrado procederemos a hacer el proceso de impermeabilización como observamos que ya tenemos los techos de la cocina y el comedor realizados. Aquí vemos más detalladamente en la parte del vuelo superior en la zona próximo a la zona donde tendremos la cúpula. Aquí se está haciendo el proceso de colocación del machiembrado. Aquí vemos un poco más detallado lo que es la disposición de todas las vigas ya formadas y colocadas en el techo del core. Aquí vemos cómo se hace la formación del ya mencionado sándwich que está compuesto por dos piezas de madera y una tola en su interior que nos permite darle a esta viguetilla de madera una resistencia estructural muy superior y una durabilidad en el tiempo a la que la madera como material en sí propiamente puede ofrecer. Entonces aquí observamos la belleza de dicho trabajo. Aquí vemos uno de los obreros del personal de Johnny Quilomé haciendo el proceso de la colocación del tabloncillo en los vuelos. Aquí para ese mismo día observamos en la foto número uno cómo va el avance de la construcción de la marquesina. El trabajo en mampostería que hemos estado realizando como ya podemos ver la ventana formada, el hueco de la puerta y estamos prácticamente listos ya para empezar a trabajar con el encofrado de las vigas y la losa de esta marquesina. En la foto dos observamos la construcción ya aquí se está haciendo, se inició el proceso de construcción de un tragaluz. Esto es en el baño de la oficina que será de igual forma el baño de la habitación número seis en el menos cincuenta centímetros del lower ground. Esto es realizado por Eduardo Sano y su personal. Aquí estamos rompiendo la parte del muro que conecta la losa. Obviamente estamos trabajando aquí en una pandereta, no es un muro con ningún tipo de responsabilidad estructural. Vamos a estar rompiendo para luego replantear en dicho hueco y hacer la formación del tragaluz. Eso lo veremos un poco más adelante porque pudimos concluir la parte inicial de esta construcción. Ya para el día 26, esto estamos hablando del lunes, inicio de semana. Nosotros podemos observar a todo el personal de Johnny Quilome aquí haciendo la preparación de las piezas de madera con la tola metálica. Aquí estamos formando el sándwich que le había explicado anteriormente, pero aquí tenemos una diferencia de que estas son para formar el pergolado que vamos a tener en el más cincuenta centímetros del core en el ground floor. Esto es un pergolado. Estas son piezas de ocho metros de longitud. Entonces aquí observamos la disposición de las perforaciones para el anclaje de los tornillos con sus arandelas de presión y una vez está todo conformado, se hace un sellado de todas estas piezas con sealer y la madera se pula y se deja lista para su colocación. También estuvimos trabajando la foto número uno con el armado y colocación de una columna de amarre para muro, una columna CC 20 por 20. En este caso, el muro que tenemos aquí en la habitación uno del menos cincuenta centímetros del más cincuenta centímetros del lower ground que va a conectar con el muro correspondiente a la zapata que mostramos anteriormente sobre el área de gazebo y que servirá de muro de contención para el relleno en toda esa zona. En la foto dos observamos parte del encamisado de la tubería de drenaje sanitario en zona de patio. Este encamisado se hace con arena fina. Es buscando lograr amortiguar y proteger previo a la colocación de un material más pesado y de un relleno final en la zona de patio. Esto permite que la transmisión del peso hacia las tuberías no las afecte con el tiempo. Tenemos en la foto número tres cómo va el avance del proceso de excavación con compresor para los registros pluviales del deep garden número tres que ya habíamos mostrado anteriormente es parte de esto. Ya para el día veintiocho el día veintisiete eh martes estuvimos fuera de la obra celebración de la independencia nacional de nuestro país la república dominicana y no tuvimos labores retornamos a la obra el día miércoles veintiocho y ya eh en este día pues iniciamos el proceso para el armado de los andamios en el área de la marquesina los andamios que nos van a permitir a nosotros trabajar con el encofrado de todas las vigas estructurales y posteriormente el encofrado de la losa maciza eh aligerada perdón que vamos a tener en esta área eso por el personal ese es el personal de eh Diego Ford Guillaume nuestro carpintero gris en la foto número dos observamos eh cómo se está haciendo el encofrado de tapa y tapa para vaciado de muro de hormigón en área de paneles eléctricos esto en la misma marquesina aquí tenemos estas dos zonas si observamos no colocamos eh bloques en esta zona para que el personal de STM eh nuestro personal eléctrico pudiera hacer la colocación de los paneles y los registros eléctricos que van en toda esta zona sin tener que afectar la estructura en el momento tener que recurrir a picar un muro que ya había sido colocado y y preparado entonces dejamos todas las previsiones de lugar se si observamos bien hicimos un armado estructural aquí con las serpentinas que salen de todos los muros y con un acero vertical que viene directamente empotrado con espóxico en la zona de la platea de la marquesina entonces una vez colocado todo esto ahora vamos a proceder con el encofrado para hacer un vaciado de hormigón en estos dos muros aquí observamos eh parte del proceso de la rastra y la colocación de las tuberías de los drenajes pluviales en la zona de patio esto por nuestro plomero Omar Monción ya aquí estamos haciendo todas las conexiones de los drenajes pluviales eh que tenemos de los techos del ground floor hacia el drenaje pluvial número uno eso en la zona de patio estas son salidas de cuatro pulgadas entonces con tubería de semipresión todas estas tuberías van a desembocar en un registro que a la vez será un registro pluvial que vamos a tener con rejilla para la captación del agua en el patio toda esta agua a través de este registro entonces será llevada a la línea principal con una tubería de un mayor diámetro por eso en este caso estamos usando una tubería de ocho pulgadas para eh darle mayor capacidad de movimiento y resistencia hídrica al momento de el tratamiento de estas aguas aquí observamos también eh la construcción de otro drenaje que vamos a hacer pluvial para la zona de patio para captar toda el agua lluvia de esta zona y dirigirlo eh directamente al drenaje pluvial número uno en esta zona este mismo día tuvimos la visita de nuestro ingeniero Francisco Gómez el lead engineer del proyecto como todas las semanas aquí lo observamos aquí estamos haciendo la colocación y nivelación de las biguetillas de madera en el pergolado del pasillo de la cocina y el comedor en el menos cincuenta centímetros del ground floor habíamos eh mostrado la semana pasada se estaba haciendo el replanteo para la colocación de estas de las placas conectoras entonces el personal de Johnny Quilomé eh de carpintería blanca estuvo completando las biguetillas que hacían falta para conformar el pergolado y posteriormente observamos en la foto número dos el personal de Alejandro Moreno está haciendo la colocación y el anclaje con la soldadura de dichas placas también observamos el personal de Quilomé trabajando con la madera del machimbrado del techo del core entonces eh también fuera de estas actividades estuvimos trabajando con el personal eléctrico de STM haciendo la colocación de los registros en la zona de servicios de menos cincuenta centímetros de lower ground estuvimos colocando los paneles y los registros en el área de Marquesina como pudimos observar anteriormente el personal de Eduardo Gonzalo continuó trabajando con la construcción de los registros eh de patio en las zonas de patio los de los registros de drenaje sanitario en la zona donde la tubería ya habían sido encamisada entonces eh nuestro plomero o mal moción continuó con la colocación el arrastre de las tuberías eh con su pendiente correspondiente y la reparación de algunas tuberías que han sido afectadas por los diversos talleres que tenemos en el 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 que tenemos en obra eh para dejar todo listo y hacer pruebas eh hídricas tanto eh para los drenajes sanitarios como para los drenajes pluviales en este caso medir la presión con un manómetro de glicerina para los drenajes pluviales eh hacer prueba de tanquedad también en los drenajes sanitarios pluviales todo y todo este tipo de de requerimiento que tenemos que hacer antes de dar por concluido y validar un trabajo de este tipo que son muy importante entonces eh por parte del ingeniero Danilo Mauricio y el Team Riomar 38 eso ha sido una parte de todo lo que hemos estado trabajando para la semana que viene tenemos amplio frente tenemos mucho taller que estaremos mostrando con mucho gusto eh muy buenas tardes y muchas gracias gracias